Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todas vosotras un gameplay de Human Fall Flat, el mundo de la plastilina. Y hoy tenemos un vídeo muy épico y muy especial porque vamos a ser Venten y el alienígena más poderoso de Venten. Así que, ¿a qué esperáis para dejar vuestro like? No sé, ¿a qué estáis esperando? ¿A qué están esperando Alien X? Pues eso, ya sabéis. Dejáis vuestro like y os suscribís al canal que es muy importante y también al canal del Alien X que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Os suscribís a los dos canales y entráis en el épico sorteo de un caramelo de fresa. O sea, epic sorteo of the game. Y como veis, estamos tendidos en el aire. Así que, a ver, a ver, a ver. Chicos, estamos tendidos en el aire porque Alien X tiene el poder de parar el tiempo. Pero, pero, espera, espera. Pero dice que nos descongela si le dan like y se suscriben a los dos canales ahora mismo. Claro, por supuesto. Así que... Ahora mismo tienen un segundo, exactamente un segundo para suscribirse a los dos canales. ¡Rápido, dale like y suscribí a los dos canales! Vale, ya está. Y comenta, espera, espera. Y comentar. Eh... Farola. Efectivamente, farola en cada vídeo. Vale, farola, vale, perfecto. En lo que encuentren. En lo que veis, ponéis farola. Vale, ahora. Ya está. ¿Han cumplido? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¡Oh, vale! Gracias por... Vale, vamos allá. ¡Qué gran manejo de la altitud de los hombres! Venten. El planeta astérico. Venten y el Alien X en el mundo de la plastilina. Pero antes... Bailemos. Bailemos. Perdóname. La culpa ha sido solo mía. Perdóname. ¡Ojo! ¡Ojo! Este paso no me lo sabía, ¿eh? ¡Me den de día! Este paso de baile no me lo sabía, ¿eh? Vale. Este es nuevo, es nuevo, es nuevo. Vamos para... ¡Eh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha quedado! ¡Ha quedado! ¡Qué flipo! ¡Vamos para allá! Mira que salto, mira que salto, mira que salto. A ver. Vale. Alien X, tenemos que colgarnos de eso. ¿Vale? Vamos a hacerlo, espera, que me está costando subir. No, pero... Alien X... Vale. Vamos a hacer una cosa épica. Tú te agarras y yo me agarro a ti. Vale. Vale. Espera, ¿eh? Aún no, aún no. Tú primero y luego yo en la segunda tanda. ¡Vale! Vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasa! Alien X. Vale, me toca, me toca, me toca. Voy para... Vamos, tú puedes, Alien X. Espera, tengo una idea. Vamos, Alien X. Ven. Ven conmigo. ¡Qué listo eres! ¡Ju! Ahí estoy. Lo tienes, lo tienes. Vale, vale, ahora yo, ahora yo. ¡Eh! Lo tengo, lo tengo. ¡Lánzate, lánzate! Vale, espera. Allá voy, Alien X. ¡Allá voy! ¡Epa! Vale. Así me gusta. Vale. Ahora hay que... ¡No! Alien X. Voy, 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 voy. Aguanta. ¡Vamos! Vamos, hay trust in you. ¡No! Me caí, me caí. Me caí hasta delante. Como eres tan malo, tío. Aguanta. Esta es la buena, Alien X. Esta es la buena. Confías en mí. Sí, pero ya me canso de esperar por ti. Confía, tú. Espera y confía. En cualquier momento me suelto, ¿eh? No te sueltes porque aquí está. ¡Ven, ten! ¡Tu, tu, 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 ven, ten! ¡Va! ¡Va! Ven. Aquí estoy. ¡Ale, Alien X! Yo te cojo. Confía en mí. Vale. Confía en mí. Bueno, a ver, va la siguiente, la siguiente, la siguiente. Espera, espera, espera. Con calma, con calma. ¡Ahora, ahora! Yo te cojo, yo te cojo. Dale, Alien X. ¡Yo te cojo! ¡No! Pasa nada. Tranquilo. Nothing happens, porque ahora, agua sin... ¡Yepo! Vale, 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 vale. ¡Alien X, Alien X! Oye, Alien X, ¿traes el Omnitrix? No, no lo traigo. ¡Ah, claro! Lo tengo yo en la mano, seré estúpido. ¡Ah! ¿Qué? Ya subo, aguántale, Alien X. Soy tontín, tío. Tranquilo, tranquilo. ¡No, no, qué falo, tío! ¡Ahí estoy, Alien X! ¡Tírate! ¿Me puedo tirar? Tírate, yo te cojo. Voy, ven, diez. Ven, diez, ven, diez. Ven, ten, ten, ven. ¡Aquí, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Uy! Casi. Si tengo que contar contigo para sobrevivir, lo llevamos mal, ¿eh? Lo llevamos mal, lo llevamos mal. ¿Dónde tendremos que ir ahora, amigo? Vale, esto es muy fácil. ¡Ajá, cómo de fácil! Mira. ¡Vale, quieto, 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 quieto ahí, quieto ahí! ¡Lo chupo, lo chupo un poco! ¡Uuuh! ¡Vale, lo tengo, lo tengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tengo, me zarandeo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! Intento subir lo más posible, ¿vale? A ver, esto no va a salir bien. A ver. Para, para, para. Sé lo que hay que hacer, Alien X. ¿Qué hay que hacer, amigo? ¡Usar este cacharro para algo! Con la cabeza igual le puedo dar, ¿eh? ¡Sí! ¡Dale, dale, cabezazos! A ver. ¿Cómo te enseñó el tío, Pepe? ¡Ju! ¡Ju! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vale! Mira, si te agarras a mí ahora, igual puedes, ¿eh? A ver. ¡Ah, claro! ¡Espera! ¡Voy, eh! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues yo voy, eh! ¡Ju! Esto. Mejor por aquí, ¿no? Espera. Es que. Me fastidia ya que. ¡Ju! Venga, ahí voy. Tranquilo, alien. Yo me encargaré de esto. ¿Dónde estás? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Me llaman. Soy un nuevo alienígena de Venten, el trepador. Tú, tú, tú. Aquí, alien, ¿me ves? Vale, vale, vale. Sí, sí, te veo, te veo. Espera. Tírate a mi lado, pero a mi lado. No, no, no a mi cabeza, ¿vale? Espera que igual me puedo balance. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Cómo trepo. Venten, el treper. Mira, mira, cómo trepo. Mira, 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 mira. Tú, 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 tú. ¿Dónde estás? Tú, 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 tú. Pensaba que sí. Entonces, lo tengo. Vale. Vale, vale, mira cómo lo hago. Si yo subo por el árbol. Así lo hago. Con este flow. Ahí va. Mira, mira, mira. A ver, a ver, espera. Oh, mira, mira. Lo tengo, lo tengo alien X. ¡Ale, salto, eh! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ale! Vale, aguanta alien X, aguanta, ¿vale? Aguanta. ¿Vamos? Uy, estoy bajando más de lo que debería. ¡Ahí lo tengo! ¡Amigo! ¡No! ¡Amigo! ¡No! Aguanta alien X, aguanta. Tranquilo, ven diez. ¿Cómo que ven diez? Soy Venten y son. Vale, Venten. ¡Oh! Ahí lo tengo. ¿Por debajo del mapa? ¿Cómo? ¡Espera que lo tengo! ¡Sí, lo hice! Alien X. ¡Suéltate, suéltate! Yo te cojo, yo te cojo. Vale, me coges, ¿eh? Te cojo, te cojo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Ahí vienes? ¿Vamos? ¿Confías en mí? ¿Qué haces? Tírate, que te cojo. ¿Estoy aquí? Ah, eh... Esto... ¡Vamos! ¡Vamos para allá! A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Supongo que habrá que subir aquí. ¡Hace un poco de ayuda! Espérate, ven aquí. ¡Cuidado! ¿Qué hay que traes, tío? Que me pica tanto. Que no sé, no sé. A ver, tenemos que hacer que esto baje. ¡Mucha! Buena esa, alien X. ¡Con el palo! ¡El palo de la verdad y de la confianza! ¡Uuuh! ¡Pum! Ya voy, Venten. ¡Mira, mira! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh, my God! ¿Me recuerdas, Venten? Sí, claro, eres uno de mis aliens. Vale. ¡Mira, alien X! Estoy llegando. ¿Dónde estás? Mira, mira lo que estoy consiguiendo. A ver, ¿qué estás consiguiendo, Venten? Ahí, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. ¡Qué listo eres! ¡No, no, no! ¡Pare, pare, pare! ¿Y esto qué es? Y ahora... Tenemos que... ¡Soltar ahí! ¡Hoy va! Vale, ya, al revés. ¡Atento, atento, atento! No, lo estás haciendo bien. ¿Seguro? Hay que girarlo, sí. Gíralo del todo. Vale, vale, vale. Allá voy. ¡Allá va! ¡Viva la vida! ¡Ahora! Uy, casi lo agarro, eh. Pero no. Vamos, 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 vamos. ¡Balanceate! ¡Me balanceo! Vale, vale. Un poquito más, un poquito más. Lo tenemos, lo tenemos, alien X. ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahí! ¿Lo has hecho? ¡Se me ha caído! ¿Cómo puede ser? Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo hemos conseguido. ¿Pero cómo que lo tienes si lo he hecho yo? Lo tengo. ¡No! ¿Qué haces? ¡Para! 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 ¡Cuidado! ¡Quieto ahí! ¡Quieto, quédate, 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 quédate. ¿Sigue quieto? ¿Sigue quieto? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me he resbalado! ¡Lo he conseguido! ¡Alien X! ¡Alien X! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! ¡Ahí estoy! Vale, tírate, tírate, yo te cojo. ¿Amigui? Tírate, que yo te cojo. Voy. Me tiro, ¿eh? Sí, sí, tírate, tírate. Estoy muy loco, ¿eh? Vamos, vamos, que te cojo, tranquilo. Pero cógeme, ¿eh? Sí, 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 te cojo, te cojo. Tú tranquilo, que eres mío. No te vas a escapar, el X. No te vas a... Amigo, eh... Ya has visto que para que confiar en mí no es la mejor idea, ¿eh? No, no. No es la mejor idea. Vale, oye, ¿qué hay que hacer con esto? ¡No lo sé! No lo sé, ¿qué hay que hacer aquí? ¡No! Esto es muy difícil, Alien X. A ver, a ver. Esto es muy complejo, ¿eh? ¿Dónde vas con ese troncho? No sé, no sé qué hago con mi... Vale, a ver. A lo mejor hay que... Tengo una idea. Tengo una idea. Espera, tengo una idea. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Qué hay que hacer? No, la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Sinceramente. Vale, Alien X, confío en ti. Creo que hay que poner esto aquí. Ajá. Ahí está. Vale. Vale, Alien X, haremos otra cosa. ¡Ah, ya sé lo que hay que hacer! ¿El qué? Tengo que poner peso ahí arriba para que se abra esta puerta de aquí. Pero ¿cómo llevamos...? Hay que mover la tabla. ¡La tabla, movámosla! Uy. Joder, qué fuerza, ¿no? Hombre, chaval, que se nota el gym. Ahí está. Vale, ahora subo yo hasta aquí. Vale, ve poniendo peso, ¿vale? Alien X, ve poniendo peso. Amigo, ¿qué haces? Tú ve poniendo peso, hazme caso. Pero, ¿a dónde vas? Eh, intento trepar, pero no es lo mío, ¿eh? Pero, ¿por qué intentas trepar? No, no, no se puede, amigo. Vale, hay que poner claro, hay que poner claro. Espera, déjalo, está bien ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Hay que poner... ¡No! ¿Y ahora ahí? Hay que poner la tabla ahí. Pon la tabla allí. Ahí, mira, mira, mira. O sea, la piedra. ¿Qué piedra? ¡Vale, vale, 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 vale. Claro, tenemos que hacer esta establecer el equilibrio entre el gym y el genre. Claro, hay que coger el tronco este y ponerlo de pie. Claro, mira, a ver, baja la tabla. No, pero baja la tabla. Espera, tranquilo, hombre. No, así no, así no, así no. Créeme, baja la tabla. Baja la tabla. Ahí, y ahora Se pone Esto no era, eh ¿Estás seguro de todo esto? ¡No! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Llevamos aquí el cubo Vale, atento, eh, atento Sí Y ahora ¡Se abre, se abre! ¡Alien X! ¡Alien X! ¡No me dejes tirado! ¡Genial! ¡Alien X! ¡Déjame cruzar a mí, por favor! ¡Alien X! ¿Qué? ¡Déjame cruzar a mí! Te dejo cruzar, a ver... ¡Gracias, amigo! A ver, voy, voy para allá, eh Tira, tira para abajo, eh, con todas tus fuerzas Que se note el gym Ahí estoy ¿Qué hay tras las puertas del castillo? ¡Vamos a comprobarlo! Oye, ¿y no podrías haber hecho una cosa? ¡Dios mío, lo que hay aquí es! ¿Me podrías haber dado la piedra y ponerla en la... ¡Alien X! ¡Aquí está la verdad! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!